La película The War With Grandpa trata de un niño que debe aprender a convivir con su abuelo, quien se muda a su casa luego de enviudar. La idea de esta película fue de un niño de 8 años y su madre, Rosa Peart, nos cuenta los detalles de cómo comenzó todo. Pensaba que todo libro tenía una película y cuando no podía encontrar la película, me dijo que sería un gran película, que es muy divertido, que es divertido y que es divertido. Así que yo leí la película y él fue correcta. Es una gran historia, muy emocionante y yo suggería que le pitche la idea a su padre para ver si él concluyó con eso también y le pitche la idea y aquí estamos hoy. Estoy muy orgulloso de él por hablar y él estaba muy involucrado en el proceso. Y Marvin Peart, padre de esta familia de productores, nos contó qué problema enfrenta el abuelo Ed, protagonizado por Robert De Niro, que siente que todos los abuelos ahora tienen. Creo que es muy natural, cuando la gente se vuelve más o menos, que se quedan dentro de la casa y las familias crean de esa manera. Es un natural support system, pero la tecnología es una cosa muy divertida, incluso que no soy tan viejo, pero me llamó a Trey para ayudar con mi iPhone y cómo puedo hacer cosas con mi teléfono que no podía hacer. Es más que solo usarlo para hablar estos días, así que la tecnología es algo que creo que está ayudando a todos muchos años. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.